¡Gracias! Ya sabes lo que toca, guapo. ¿Qué pasa? ¿No hay huevos? ¡Es un cobarde! ¡Te está saltando las reglas! ¡Esto no es un juego de niñas bonita! ¡A ti no hay reglas! ¡Ahora eres tú la que tiene miedo a que la juez da en verdad! Buenos días. Hola, buenos días. He oído como unos golpes desde mi piso y me preguntaba si a lo mejor le había pasado algo. Estoy bien. Me quemé usando la cafetera y la dejé caer. No pasa nada. Si no pasa nada, no pasa nada. Ahora sí me disculpa. Me gustaría poder empezar a desayunar. Hasta otra. Yo siempre mi máxima prioridad. Y esto lo sabes. Sí, lo sé. No hay nada que lo pueda solucionar. No hables. Ten mucho cuidado. No seas imprudente. No te expongas a situaciones que te hagan daño. Nadie quiere eso. Vas a tener tiempo para bañarte. Para arreglarte. A nadie que hizo lo que tú se le ha tratado tan bien. Buenas. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Estudiando, ¿no lo ves? Si quieres te ayudo. Soy buena en biología. Gracias por ver el video. No te fallas. lamentaciones como ésta. Lamentaciones, miedos, problemas. Todos los tenemos. Pero los hay quienes intentan afrontarlos y los hay quienes pagan para que lo hagan por ello. ¿Sabe lo que es levantarse cada día con la única ilusión de que termine? ¿Cree que me importa haber perdido a mi familia, a mis amigos? ¿Carezco de esa virtud, de la precio? ¿Carezco de la humanidad? ¿Qué os voy a multiplicar por mi familia? ¿Carezco de la humanidad? ¿Carezco de la humanidad? ¡Fantações! Gracias.